hola qué tal cómo están y regresamos con el bazar de pilar porque el día de hoy estoy realmente muy contenta este mensaje va directo para mochandón y especialmente para gaby rodríguez acabo de recibir este regalazo maravilloso contiene un champán que me encanta soy fan y también desde luego un vino rosado y un tequila tequila volcán el vino rosado que ya saben es el whispering angel deliciosos mil gracias gaby como siempre y ya le estaré platicando acerca de la carta de cada uno de ellos nos vemos